Bienvenidos al canal, donde te hablamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tensión en Asia, China y Corea del Norte se unen contra Estados Unidos. Amigos como se informa Estados Unidos recibió fuertes criticas de dos gobiernos que, en este momento, tienen quebradas sus relaciones diplomáticas. Tanto China como Corea del Norte arremetieron contra Estados Unidos aprovechando la cumbre del G-7 que se lleva a cabo en Hiroshima, Japón. ¿Qué dijo el gobierno de Kim Jong-un? Pues compañeros desde Corea del Norte llegaron fuertes críticas a los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, sosteniendo que las maniobras de estos países en la región son un chantaje hacia Pyongyang. Las autoridades de Corea del Norte también denunciaron las cada vez más frecuentes maniobras de los países aliados en la región, señalando que los imperialistas estadounidenses y los belicistas títeres de Corea del Sur continúan realizando ejercicios de guerra contra la RPDC bajo diferentes nombres en clave que perturban gravemente la paz y la seguridad de la península coreana. Los ejercicios de sinfricto realizados simultáneamente en el cielo y los mares del 17 al 28 de abril con la participación de grandes activos estratégicos fueron los más grandes jamás realizados en la primera mitad de este año, lo que agravó aún más la situación en la península de Corea y la región, continúa la misiva tras enumerar una serie de simulacros anteriores a esta fecha. Al desplegar todo tipo de medios de objetivo aéreo lo suficientemente grandes como para luchar en un conflicto, los imperialistas estadounidenses y las fuerzas títeres de Corea del Sur organizaron el llamado, simulacro de formación conjunta combinada, agregaron, sosteniendo que el presidente surcoreano, Jun Suk-yeol y su gabinete están fanfarroneando bajo el escenario de conflicto elaborado por Washington. Pyongyang, además, ha asegurado que está observando de cerca cada movimiento militar de las fuerzas hostiles que destruyen y ponen en peligro por completo el entorno de seguridad. Al mismo tiempo, han señalado que es un derecho legítimo de un país soberano equiparse con medios de autodefensa más poderosos para hacer frente a la grave situación prevaleciente y las posibles advertencias. Compañeros y que dijo el gobierno de Xi Jinping. Por su parte, el gobierno chino acusó a Estados Unidos de diplomacia coercitiva. Estados Unidos está acostumbrado a acusar a otros países de utilizar el estatus de gran potencia, las políticas coercitivas y la coerción económica para obligar a otros países a obedecer y participar en la diplomacia coercitiva, pero en realidad, Estados Unidos es el instigador, se lee en un informe del Ministerio de Exteriores chino. Este documento afirma que Estados Unidos tiene una muy vergonzosa historia oscura en diplomacia coercitiva. Los derechos de invención, los derechos de patente y los derechos de propiedad intelectual de la diplomacia coercitiva pertenecen todos a Estados Unidos, agregó el texto oficial. Chana señaló que la diplomacia coercitiva es un instrumento estándar en la caja de herramientas de la política exterior estadounidense. Países de todo el mundo han sufrido, siendo los países en desarrollo los que se han llevado la peor parte, e incluso los aliados y socios de Estados Unidos no se han librado, continúa la misiva. Amigos, mientras tanto el gobierno de Biden se defiende. El gobierno de Estados Unidos defendió la labor del G7, indicando que esta cumbre trata de hacer frente a los numerosos y acuciantes desafíos mundiales. El portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Badant Patel, explicó que el objetivo es que las economías más avanzadas del mundo trabajen juntas a través de la cooperación internacional para abordar algunos de estos gravísimos desafíos, ya sea el cambio climático, la inseguridad alimentaria o la bárbara e injusta guerra de Rusia en Ucrania. El G7 no trata de un país u otro, trata de lo que estas economías colectivas pueden hacer en conjunto en colaboración por el mundo, por la comunidad internacional, enfatizó el alto funcionario. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias mis amigos, te contamos que Wall Street está al alza, por optimismo acerca de techo de deuda soberana. Mi amigos, se dice que las acciones estadounidenses subían gracias al optimismo sobre un acuerdo que podría evitar que Estados Unidos corra el riesgo de impago de su deuda. Los legisladores aún estaban ultimando los detalles. Aumentan las expectativas de que durante el fin de semana se alcance un acuerdo para elevar el techo de la deuda y evitar el impago. Se espera que el presidente Joe Biden, que se encuentra en Japón para asistir a la cumbre de líderes mundiales del Grupo de los Siete, regrese a casa el domingo y ofrezca una rueda de prensa para informar sobre los avances de las conversaciones. Pues funcionarios de la administración videnta han dicho que Estados Unidos tiene hasta principios de junio, posiblemente hasta el primero de junio, para llegar a un acuerdo antes de que se le agoten las opciones de seguir pagando sus obligaciones. El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell participa en un panel con el expresidente de la FED Ben Bernanke en una conferencia en Washington. Su aparición culmina una semana de comparecencias de funcionarios de la FED, cuyos comentarios revelan que los responsables de la política monetaria aún están decidiendo si pausar las subidas de tasas en junio o seguir endureciendo la política monetaria en su lucha contra la inflación. El SIP y el Nasdaq se encaminan hacia sus mejores resultados semanales desde marzo, ya que los beneficios empresariales refuerzan el apetito por el riesgo de los inversionistas. Pues amigos el fabricante de maquinaria agrícola Terry Company elevó su previsión de beneficios anuales a medida que el aumento de los ingresos agrícolas impulsa las compras. Las acciones cayeron un 0,1%. Las acciones del minorista de ropa y calzado Ford Lockerank cayeron un 25% tras recortar sus previsiones anuales de ventas y beneficios. La demanda cayó en picada a pesar de los grandes descuentos destinados a liquidar inventarios. Las acciones del banco de inversión Morgan Stanley se tambaleaban después de que su director general, James Gorman, anunciara sus planes de dimitir el próximo año. Las acciones cayeron un 0,1%. En esta noticia mis amigos, te contamos que Rusia prohíbe la entrada al país a Obama, entre otros 500 estadounidenses. Mis amigos, entérate de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó el viernes que el expresidente de Estados Unidos Barack Obama figura entre los 500 ciudadanos de ese país a los que se prohibirá el acceso en respuesta a la última ronda de sanciones anunciada por Washington. En un comunicado, el ministerio también informó que Rusia rechazó la última petición estadounidense de acceso consular al periodista detenido Evan Gershkevich, acusado de espionaje. La medida fue motivada por la negativa de Estados Unidos el mes pasado a conceder visas a los medios que viajaban a Naciones Unidas con el canciller Sergei Lebrou, indicó en un comunicado. Washington debería haber aprendido hace mucho tiempo que ni un solo ataque hostil contra Rusia quedará impune, añadió. A primera hora del viernes, Estados Unidos anunció medidas punitivas contra más de 300 entidades, con el objetivo de castigar a Rusia por su invasión de Ucrania e intensificar una de las campañas de sanciones más duras jamás aplicadas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al DIA con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. En nombre de los principios republicanos que tanto valoramos, quiero reconocer la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información veraz y objetiva. Estos pilares fundamentales de nuestra democracia han sido el telón de fondo en el que esta noticia ha jugado su papel. Sigamos utilizando nuestras voces y nuestras acciones para construir un futuro en el que la verdad prevalezca, en el que el diálogo sea respetuoso y en el que podamos alcanzar soluciones que beneficien a todos. Que la libertad, la justicia y la verdad sean los pilares que guíen nuestro camino. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.